¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La semana pasada estuvimos hablando con Ángel sobre el videojuego Final Fantasy VII Re y no nos pusimos a hablar casi más de una hora y no terminamos el guión que teníamos entre manos. Así que en vistas a eso decidimos partir el video en dos partes y aquí os traemos la que será la segunda parte de esta historia en la cual seguiremos comentando cosas sobre este juego de fans para fans y concluiremos con la pregunta que nos hacemos en todos los videos de SoftCombat & Co. ¿Inspira esta obra, la práctica del SoftCombat y del LARP? Como no podría faltar, la persona que me acompañará en este video es Ángel. Hola, Ricard. Mira, un último empujocito que acabamos con esto. Va, pero dime, te estás divirtiendo. Sí, 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 sí. No, es el último golpe que le falta al jefe para caer. Así me gusta. Empezando con buenas analogías. En el video anterior hablamos sobre la historia, sobre el elenco de personajes, hablamos también sobre villanos, incluso pusimos a filosofiar sobre los personajes secundarios y el experimento de Milgram y también el dilema de Batman. La verdad, muy interesante, así que si no lo habéis visto, si habéis llegado primeramente a este video, os recomendamos que os miréis el anterior. Pero quedaron varias cosas en el tintero, entre ellos una pregunta que os hicimos al principio del video. ¿Cuál es la diferenciación entre antagonista y villano? Como hemos cambiado de video, pues os vamos a volver a hacer la definición. Ángel, por favor, dinos, ¿cuál es la diferencia entre antagonista y villano? Sí, vamos a recordar un poco, para poder continuar desde aquí como has dicho. Si el villano es simplemente una persona que se entiende que es mala para una comunidad o que está haciendo algo negativo hacia otras personas, por su propio provecho o porque es malvado simplemente. Mientras que el antagonista es alguien que se contrapone al protagonista de la historia y no tiene por qué ser malvado o maligno. Tenemos el ejemplo del Pokémon. En juegos de Pokémon el antagonista es tu vecino, que no es una persona mala per se, pero se opone a ti e intenta vencerte e intenta interponerse en tu camino. Y bueno, un poco rescatando el tema del elenco de villanos y antagonistas del otro video, hablamos sobre Sephiroth, sobre Shinra, sobre Hoshio, sobre los turcos, incluso sobre Don Cornero y personajes secundarios que nos encontramos. En tu opinión, ¿cuál es el villano y cuáles son los antagonistas? Bueno, yo creo que el villano principal es Shinra, pues tú perteneces o estás trabajando para un grupo coterrorista que considera que Shinra está destruyendo el planeta para enriquecerse. Ese sería el principal, que sigue toda la historia de esta primera parte. Y luego a mí otro, el que más se me mete en la cabeza es Don Cornero, porque no sé, porque realmente es como su propia personalidad, cómo habla, cómo está dibujado, modelado y todo lo que hace realmente villanos de este tío malo. Curiosamente a mí me encantó el diseño nuevo de Don Cornero, por eso ya lo hablaremos en otro momento. Y el antagonista, es decir, ¿tú consideras que Sephiroth, que es per se el villano de la saga Final Fantasy VII, es también el villano o el antagonista de Final Fantasy VII re? Creo que sí, poco después de hacer explotar el primer reactor, de repente, porque sí, aparece una alucinación en la que sale con todo lleno de fuego, haciendo referencia a una parte de la historia que no se ha visto hasta ahora, que es la cama del pueblo y tal. Y aparece él enfrente, directamente hablando hacia él, y está claro, o la escena demuestra que es, por así decirlo, el objetivo de Klaus final, el enfrentarse a esa cosa que tiene ahí. Por lo tanto, ¿sería el villano o el antagonista? Es decir, ¿se opone a Klaus o es directamente malvado? Yo diría, tal y como se presenta, parece malvado. Yo diría que no es el villano de este juego. Siguiendo la estela del Final Fantasy VII, si era el villano en futuros juegos, porque en este ya te digo, en este me parece que es más Shinra, mientras que Sephiroth aparece de vez en cuando. Lo que sí creo que es el antagonista, porque desde el principio se deja claro que hay una relación directa entre Klaus y Sephiroth. Incluso si no has jugado a Final Fantasy VII, es la típica presentación que te hacen. Es un tío guay, que está bien diseñado, que habla directamente con el protagonista, pues seguramente serás un emesis. Entiendo, entiendo. Y es lo que se demuestra en el resto del juego, porque a Klaus como que no le importa mucho desde el principio todo el rollo de Shinra. Primero lo hace por dinero, luego lo hace por conocidos, luego lo hace por ayudar, etc. Pero no demuestra un objetivo principal de quiero destruirlo porque sí, mientras que sí está claro que tiene un objetivo principal hacia Sephiroth. Pues te tengo que decir algo, y es que en mi opinión, en este juego de Final Fantasy VII Re, Sephiroth no es ni el villano ni el antagonista. ¿Y eso por qué? Te lo voy a comentar, pero previamente me gustaría rescatar un tema que comentó el youtuber Gerarutaru, que os dejaremos el link en la descripción. Este youtuber sostiene que en el juego aparecen cuatro Sephiroths diferentes. Yo discrepo con él, considero que aparecen solamente dos Sephiroths diferentes, simplemente que se manifiestan. Pero es como si yo apareciera delante tuyo de forma física y luego te llamara por teléfono. Y me dijeras, no, es que hay dos Ricards. No, hay un Ricard comunicándose contigo por dos canales diferentes. Entonces yo considero que hay dos Sephiroths y uno es el villano, y el segundo, que es el Sephiroth principal y una de las grandes novedades de esta saga, no es el villano. Es el dinamizador. Pero evidentemente no me queda ninguna duda de que ese Sephiroth, el segundo, va a ser el villano de la saga. Directamente es una persona que se preocupa solamente por sí, es decir, y te va a usar a ti como herramienta. Sí. Y sería un poco como cuja en el 9. Pero me explico. El primer Sephiroth, el que llamaremos original, es el Sephiroth contra el que tú casi siempre te enfrentas. Y es el que se personifica a través de los hombres encapuchados. Es el que manipula a Genova, etc. Y este Sephiroth es el que forma parte de la historia del Final Fantasy VII. Es el que está atrapado en el cráter norte. Es el que usa las células de Genova para motivar la reunión. Y es el que no se enfrenta a Cloud, sino que como Cloud forma parte de su enjambre. Es el que constantemente le está diciendo, reunión, reunión, reunión. Incluso hay una escena en la cual uno de los encapuchados... Es decir, cada vez que un encapuchado toca a Cloud, aparece una versión de Sephiroth. Y vemos que esta versión de Sephiroth es muy críptica, muy directa. Pero lo que le dice es, no tengas miedo, reúnete conmigo, seamos uno, reúne. Es decir, este Sephiroth, si bien será el villano de Final Fantasy VII al final de la historia... En ese momento no considera a Cloud como su némesis. Lo considera simplemente como comida. Como, ahora me perdonaréis, como un transportista de globo... Que está llevando las células de Genova desde Midgard hasta el cráter norte. Eso es, ¿ok? Pues es interesante, no lo había pensado. Es gracioso porque tal y como lo dices, parece que el segundo Sephiroth... El que se supone que no está en esta historia que se añadió... Es un poco Nomura, ¿no? Son los desarrolladores que se han personificado ahí... Porque sin ese Sephiroth, sin ese segundo Sephiroth... Y sin los fantasmas estos de los que luego hablaremos, los ecos... El juego sería el Final Fantasy VII, pero con otro sistema de combate... Un poco mejorado y sin embargo, los desarrolladores han metido a este segundo Sephiroth... Que estaría fuera de la historia original para trastocarlo, ¿no? Exacto. Este segundo Sephiroth se presenta tanto físicamente como a través de ilusiones. Ilusiones principalmente cuando se encara con Cloud... Y la segunda es cuando es claramente visible para otros. Aunque claro, este segundo también podría ser una ilusión. Este segundo Sephiroth casi siempre aparece acompañado de su famosa pluma. Me ha salido la famosa pluma. ¡Qué pirata! Este segundo Sephiroth aparece casi siempre acompañado por la pluma negra típica del ángel unialado. Algo que se va haciendo referencia desde Advent Children... Y también se ve cuando es Sephiroth el del final del juego. Y también se ve en Génesis. Entonces, digamos que este segundo Sephiroth es un Sephiroth del futuro. Es como Artemisa en el Final Fantasy VIII. Y esta es la parte de la teoría de Gerutaro. En su opinión, y yo secundándole, creo que algo pasó en el futuro. Y Sephiroth, tras ser derrotado en Advent Children o en alguna parte del futuro, ha conseguido regresar al pasado, como ha sucedido en otros juegos de Final Fantasy. Y ahora este segundo está manipulando la historia para que suceda de forma diferente. Entonces, nos encontramos con el Sephiroth que quiere la reunión, que es el Sephiroth original. Y el Sephiroth que, a sabiendas de todo lo que ha pasado, va a intentar cambiar la historia para que esto lo favorezca. Entonces, esto lía más aún el final del juego. O sea, al final de este Final Fantasy Remake, es Sephiroth en medio de una carretera abriendo un portal porque le apetece. Diciendo que me sigáis y entonces Cloud y su grupo entra y básicamente se cargan a estos ecos del destino. Sephiroth, según la teoría esta que estáis comentando, el que estaba cambiando las realidades. Por eso, los ecos estos intentaban, digamos, minimizar los problemas que estaba causando Sephiroth. Pero claro, como se aparecen enfrente de Cloud, pues Cloud también dice esto que cojones es, me enfrento a ello. Y luego, al final, es Sephiroth dándole la oportunidad a Cloud, sin que él lo sepa, de seguir el plan de este nuevo Sephiroth. De cargarse a los ecos para que en siguientes juegos Sephiroth pueda, este segundo, pueda seguir haciendo lo que le apetece. Exacto. Porque, ¿qué son realmente estos ecos? En el vídeo de Gerotaru, él habla sobre las descripciones que te ofrece el propio juego, que son una manifestación de la corriente vital, protectores del destino, bla, bla. En mi opinión, estos ecos, aparte de ser la peor mecánica de narrativa que he visto en cualquier Final Fantasy, me parecen horribles, pero eso ya lo diré más tarde. Son el auténtico antagonista de Final Fantasy VII Re. No es ni Sephiroth, no es ni Shinra, no son los ecos. Es el Final Fantasy VII. Y yo te preguntarás, ¿qué? Muy sencillo. Cuando casi todos nosotros empezamos a jugar al Final Fantasy VII Re, deseábamos jugar a una versión del Final Fantasy VII, con mejores gráficos y todo, más diseño de personajes. Y poco nos importa si de repente nos meten a un personaje flipado que se llama Roche, y tenemos que hacer una vuelta por las autopistas de Midgar, o tenemos que colarnos en un almacén para robar una bomba. Y dice, pues mira, sí, es desarrollo de personajes. No influye en la trama directamente, pero hay determinadas cosas que sí que influyen en la trama. Y cuando esto pasa, aparecen estos ecos. Y tú los combates, concluyendo con la batalla final contra el presagio. ¿Pero qué es este presagio? Es los desarrolladores de Final Fantasy VII Re, pidiéndote a ti como jugador, permiso para destruir la trama del Final Fantasy VII. Te están diciendo, durante todo el juego, cada vez que te has enfrentado con los ecos, han pasado cosas diferentes. Ahora, tú te vas a enfrentar con un coloso que representa la historia del Final Fantasy VII y tú lo vas a destruir. Y cuando tú lo destruyas, nos estás dando permiso a nosotros, los desarrolladores, para, a partir de ahora, hacer lo que queramos con la trama del Final Fantasy VII. Porque tú, deliberadamente y de forma magnífica, porque el juego está muy bien, has aceptado destruir al Final Fantasy VII. Has destruido al antagonista del juego. Has aceptado que la trama va a cambiar y has formado parte de esta decisión. Y esto, sobre todo, se puede intuir, porque, evidentemente, todo esto es una teoría, en que, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, al presagio, vemos una serie de visiones que nos muestran a Nanaki corriendo hacia Midgar, en la escena típica del inicio de Advent Children. Nos mostra a Cloud enfrentándose a Sephiroth, en lo que sería también a Advent Children, pero la escena final del juego. Nos muestra también... ¿Qué nos mostraba también? Nos mostraba Meteoro y todo. Y Aerith dice una palabra muy clave, que es, este es el futuro que tendremos si fracasamos. Es decir, si no te enfrentas a presagio, la historia seguirá normal. Seguiremos estando en el Final Fantasy VII. Pero si nos enfrentamos y lo destruimos, estaremos ante las puertas de este nuevo juego. Que, en mi opinión, muy posible, pues, seguirá la misma trama. Es decir, después de Midgar nos iremos a Calm, de Calm nos iremos a la granja Chocobo, Miltro, Fuerte Condor, Juno, Costa del Sol... Sí, seguramente. Correan, bla, 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 bla. Haremos seguramente la misma ruta, pero como ha pasado en Midgar, con cada vez más, más y mayores matices que conducirán a un efecto mariposa que nos llevará a lo que el propio Sephiroth llama Horizonte de la Creación, donde nos encontramos con el Sephiroth del futuro. Es decir, el manipulador maestro. Previamente, hemos tenido un combate muy intenso con un Sephiroth, que es una de las batallas muy intensas, muy interesantes. Pero, curiosamente, este Sephiroth, al derrotarlo, se convierte en Echos. De modo que el Sephiroth contra el que nosotros luchamos no es el auténtico. Ese día, un tercer Sephiroth, pero bueno, como no deja de ser un avatar de los Echos, pues digamos que es, parafraseando a Final Fantasy VIII Artemisa, es, voy a coger de tu mente aquello que tú más temes y lo voy a convertir en una realidad. Y así es como invoca a Grifus, pues los Echos, al perder como presagio, toman de tu mente, de las líneas temporales o de donde quiera Dios que lo saquen, aquello que es más poderoso o más antagónico a Cloud, e invocan a este Sephiroth avatar, que tú luchas contra él, lo derrotas, y este se deshace en Echos. De modo que siempre han sido Echos, es el último estertor, es la última forma de presagio. Entonces llegamos a este, el horizonte de la creación, donde nos encontramos con Sephiroth del futuro, con el Sephiroth sabiendas. Y este Sephiroth se diferencia del que forma parte de la trama porque es muy amable con Cloud. Es decir, es evidente que hay una tensión, pero le pide ayuda, le dice que te unas y le da información. Te enseña algo hacia el horizonte lleno de luz y algo a tu espalda lleno como de colores infernales, los típicos asociados al rojo y al negro. Curiosamente, tengo que decir, que esto se parece mucho a la trama de uno de mis libros. Atención, spoilers, hay como el principio de todo y el final de todo. Y claro, nosotros estamos en medio de este principio y final, ambas entidades se van acercando y cuando ambas entidades se choquen, pues se elimina la existencia, eliminándonos nosotros en el proceso. Entonces yo personalmente creo que la trama de Final Fantasy VII, re, a partir de ahora, tendría hasta este encuentro contra entidades cósmicas macro-universales, o ves a saber qué, que están por chocar, por confluir, por lo que sea, y Sephiroth lo que quiere es un poco como le sucede a Kuja, que es que cuando se entera de que él también va a morir, pues para morir me lo cargo todo. En este caso, Sephiroth creo que lo que intenta es salvarse a sí mismo. Te devuelvo el turno de palabra. Bueno, a mí lo que me surge de todo esto, entonces, es que si Sephiroth, del otro juego anterior, por así decirlo, volvió de alguna forma o tiene algún poder que le permite personarse aquí, entonces está claro que también a Erick, ya sea porque ese poder de Sephiroth también tiene algo que ver con la corriente vital, alguna de esas cosas, está claro que a Erick también tiene algo similar, porque en cierta, en varias partes está claro que sabe algo, más allá del Final Fantasy original, y eso, y pues supongo que eso también vendrá de la corriente vital, digo yo. Sí, yo creo que a Erick también resulta evidente que tiene ciertas revelaciones incoherencias, las cuales no se explican. Creo que también tiene estas suposiciones que le vienen de un futuro, del futuro pasado, digámoslo así, parafraseando a X-Men, pero le cuesta muy de entenderlas y tal vez esté un poco vinculado a un comentario que hace, que ella intenta hablar con las flores, pero no lo consigue. Entonces, ¿podemos coger la analogía de qué? Y Cloud le dice, pero tal vez aún no estés preparada. Y dice, tal vez. Es decir, que Erick oye susurros, intuiciones, sensaciones, pero aún no es capaz de entenderlas del todo. Pero esto ya lo dejo incluso en la sobrespeculación. No, bueno, pero está claro que algo de información tiene, porque suelta frases en muchos momentos, o el poder este que parece que le transmite a Red XIII y no sé quién más, de que también ven visiones del futuro o algo así. Y teniendo en cuenta que Erick es especial por su relación con la corriente vital y por esta descendencia, pues supongo que también tendrá algo que ver con esa capacidad de ver las distorsiones temporales o algo así. Mira, vistos, fines temporales, muy buena palabra. Sí, creo que es eso. Simplemente que aquí estamos con una Erick que recibe sensaciones del futuro y el Sephiroth, con eso encontramos en el horizonte de creación, es él. Por lo tanto, Yakuya tiene toda la información. Por lo tanto... Ya. A Erick ve las cosas a través de un cristal empañado y simplemente Sephiroth tiene la guía del juego. Entonces, ¿te parece interesante? ¿Me sigues en esto? De que el antagonista de este juego no es Sephiroth, sino es el propio Final Fantasy VII que se está oponiendo a que el Final Fantasy VII Re cambie su historia. Y el Final Fantasy VII Re nos hace enfrentarnos a la trama del VII con esta forma de presagio y esa forma de ecos. Y con su destrucción, ¿estamos nosotros aceptando que los futuros guionistas y diseñadores del VII Re les hemos dado permiso para hacer lo que quieran? Sí, la verdad es que... A ver, tal y como lo has explicado, que no me lo había planteado hasta ahora, es interesante porque cambia la opinión que tenía yo antes y que creo que tuvieron más o menos todos los fans al jugar a este Final Fantasy Remake, que era que los ecos son una porquería porque están metidos con calzador, porque están hechos para cambiar la historia. Porque tal y como te los presentan en el juego, así parece. Pero claro, con toda la información que has dado tú, que si es así, pues obviamente tendrán que dar en el juego 2 o en el 3 para que la gente diga, Ah, entonces el juego 1 era por esto, claro. Entonces ahora para mí tiene mucho más valor estos ecos y estos tal, están mal presentados o están presentados de antemano para que luego te sorprendas, claro, y te deja con ese mal regusto. Pero así es bastante más interesante y tiene bastante más lógica. Esta inclusión de los ecos ya no es algo que se han inventado los desarrolladores, porque les apetecía hacer un juego diferente, con una historia diferente, sino porque realmente desde el principio lo tienen ya todo pensado para que esos ecos tengan un concepto que al final digas, hostias, qué bueno, no sé qué. Y sí, sí, me parece interesante la idea. Ahora Final Fantasy VII pues será el antagonista del remake. Bueno, en verdad se supone que ya hemos derrotado a Final Fantasy VII y ya le hemos dado permiso al Final Fantasy VII Re para reescribir la historia. Sí, sí, esto es un problema con los nombres. Claro, es eso, es el antagonista del Re, de este Re, del que hemos jugado. Ah, ok. El Re 2, o como se llame, pues ya no puede tirar de esto, porque ya se supone que ya no hay más ecos, sí. Yo personalmente creo que ya no se hablará más de los ecos, esto quedará, otra vez se nombran brevemente. No creo que nunca el juego llegue a la conclusión de que los ecos no eran los protectores de la corriente vital, porque es absurdo la corriente vital, que es lo que está defendiendo en ese momento. Es decir, en los ecos de la corriente vital, ¿qué están defendiendo en ese momento? No, a ver, por lo que has comentado tú, ya te digo, o sea, estos ecos, pues son, en la definición correcta, pues serían protectores de la corriente temporal, por así decirlo, por utilizar los términos más cercanos. Ni tan solo eso, ni tan solo eso. Son los protectores del destino. ¿Y quién marca el destino? ¿El destino dónde está escrito? Cuando nos hacemos esta pregunta, usualmente nos imaginamos un libro ahí por lo borriento, en la casa de un mago o en un sitio muy recóndito. Ese libro es el Final Fantasy VII. Ahí es donde está escrita la historia y ese es el destino que nosotros rompemos. Sí, pero bueno, imaginemos que sí que existe ese destino inamovible para todo, porque esto se utiliza en muchos juegos, en muchas películas, existe un destino y si tú te intentas salir, pues alguien te lo impide, pues como las películas de medio destino final. Pues eso. Pero claro, es eso. Si realmente eso existe, entonces eso ha sido molestado por este sefiro del futuro que ha vuelto o lo que sea. Y entonces estos ecos son protectores de la historia, por así decirlo, de cómo tienen que evolucionar las cosas. Si eso es así, entonces eso no son... A ver, claro, si la corriente vital es también la que le ha dado la información extra a Eric, por ejemplo, porque ella puede hablar con ello, entonces es eso. Sí que serían los protectores de la corriente vital en el sentido de que la corriente vital también quiere que se permanezca la misma historia, por así decirlo. Porque claro, aquí hay que tener una cosa en cuenta. El juego, el Final Fantasy original 7, acaba bien. La única cosa mala del Final Fantasy original es la muerte de Eric, pero el resto, el juego sale bien. O sea, tú te enfrentas a los enemigos, derrotas a Sinra, derrotas a los malos, derrotas a Zephyroth y todo el mundo feliz. Y Eric, pues ha muerto. Pero eso es un win-win para la corriente vital. O sea, sí, han matado a Eric, pero la corriente vital sigue, el planeta sigue y todo bien. Mientras que aquí es más como que Zephyroth ya sabe que ese final, pues no le viene bien. Entonces ahora está intentando conseguir un final en el que realmente el planeta muera. Entonces, claro, ahí tendría sentido que la corriente vital prefiera quedarse con la historia original que arriesgarse a vencer a este Zephyroth permitiendo vivir a Eric, que eso a la corriente vital le dará un poco igual. Básicamente. Es decir, digamos que el planeta, al ser un serbio, pues considera que tiene que morir. Y al habernos introducido este concepto tan fascinante del horizonte de la creación, en la cual ya os digo que seguramente la historia va a terminar aquí en una batalla multidimensional con entes super, yo que sé. Al habernos presentado este tema, parece eso, que Zephyroth no solamente quiere cumplir la historia, sino quiere oponerse contra aquello que le puede borrar completamente. Porque, a ver, Zephyroth no está muerto. Zephyroth no muere en el Final Fantasy VII. No muere en Advent Children. Sigue latente en estas células de Genova que están por el planeta. Por lo tanto, para él perder, morir, podemos interpretarlo que no es un problema. Porque ya va a volver. Y seguramente si hubieran hecho la continuación del dicho Cerberus, seguramente lo hubiéramos vuelto a ver por ahí populando. Por lo tanto, aquello que a él le preocupa no es su victoria per se, es su existencia. Por lo tanto, tiene que haber algo por encima de todo, el horizonte de la creación, que le está amenazando su existencia y eso es lo que a él no le gusta. Y ahí es donde vemos esta transmigración de un Zephyroth más con la mentalidad de Kuha. Que es, yo que soy Kuha, yo que he manipulado a los imperios, a los tales y todo, voy a perder porque mi propia existencia es caduca. Y me opongo a eso. Y para oponerme, pues, me meto dentro del árbol lifa, me meto en el mundo de los recuerdos, me voy al mundo cristalino y me cargo el mundo cristalino para que así, directamente, no tenga que vivir el miedo de desaparecer. Yo directamente no existiré, que era una creo super paradoja, pero bueno, viva tinible eterna. Pero bueno, yo sobre todo, si bien creo que los Echos son eso, no son defensores de la corriente vital, sino que son el Final Fantasy VII, ahí en forma de dementores, personalmente creo que están super mal implantados, muy mal implantados. Y no porque en algunas veces aparecen y dicen, vale, entiendo por qué aparecéis, entiendo, sino porque podían haber aparecido tantas otras veces para hacer cosas que dices, no sé, por ejemplo, hay una vez que están atacando el barrio del Sector 7 y ahí Jessie se rompe la pierna o se tuerce la pierna porque un dementor de estos la empuja y se cae. A ver, teniendo en cuenta que la chiquilla estuvo en la noche anterior robando una bomba en unos almacenes de Shinra con un montón de patrullas, ahí le podían haber disparado, como le pasa a Wedge. Y por eso Wedge no va a no matarla, sino es decir, ¿en serio? Echo, lo único que se te ha ocurrido para hacer que Tifa, Barrett y Cloud fueran los que fueran al reactor es darle un empujón a Jessie. Solo se te ha ocurrido eso, teniendo en cuenta todo lo que has hecho anteriormente. También hay otras veces, por ejemplo, estamos en la iglesia, que los ecos están bloqueando el paso a una materia, que es la de habilidad enemiga, la cual luego sales de la iglesia, haces cuatro cosas y al cabo de una hora vuelves a la iglesia y la puedes coger. Dices, ¿por qué bloqueas eso? Es decir, está completamente arbitral. Entiendo su idea, me parece interesante, y el hecho de que los desarrolladores del Final Fantasy VII Re nos obliguen, nos hagan enfrentarnos al destino que marcó Final Fantasy VII y que era el que nosotros queríamos jugar con mejores gráficos, me parece genial la idea. Pero personalmente me parecen súper mal implementados, completamente arbitrados. Bueno, yo creo que ya te digo, en el futuro, si en los siguientes re, si esta teoría es correcta, pues obviamente tendrán que explicar a los usuarios, y entonces eso, volverán a salir el tema, y tendrán que explicar por qué aparecieron en ciertos momentos, un poco a bola pluma, pero por qué aparecieron en esos momentos, por qué hacían lo que hacían, etc. Eso obviamente lo van a tener que explicar. Entonces yo creo que en el futuro se van a redimir un poco estos ecos, porque todas esas preguntas que tú tienes son correctas, pero bueno, es como las preguntas de por qué mesa se llama mesa y no almohada. Bueno, sí, podía ser, pero no lo ha sido. Más allá de eso, te digo, yo creo que definirán un poco, y esto lo han hecho precisamente para que el primer juego sea un no sabes por qué está pasando esto, te puede parecer bien o mal, pero no sabes por qué está pasando y el segundo va a ser un ¡Ah, claro, hostias, ahora tiene sentido! Cuando en realidad, si lo hubiesen hecho al revés, si te hubiesen explicado desde el principio por qué están estos ecos y tal, te habrían quitado todo ese impacto, te habrían dicho, ah, vale, ya entiendo que están intentando cambiar el juego para que en futuros res que vayan por otro lado. Y no sé, me parece que se perdiría mucho el bombazo, pero entiendo que antes de que la bomba toque el suelo, pues tú estás diciendo esto que es. Sí, ciertamente, y eso, te los defienden como protectores de la corriente vital, pero yo personalmente, si fuera, creo que su intención es más allá de la corriente vital. Sí. Pero bueno, creo que ya llevamos mucho dándole el palico a esto. Me gustaría ya completar, salvo que tengas algo más que añadir sobre este tema. Nada, que antes de seguir con lo siguiente, quería hacer referencia a algo que hemos hablado un poco, que es sobre Zack. Sobre todo porque los siguientes juegos, entiendo yo, que tendrán mucha importancia. Sí, Zack, también muy interesante, es verdad. También muy relacionado con los ecos y las multidimensiones. Adelante. A ver, al final del juego, como sabéis, aparece Zack y se ve como un recuerdo, una realidad alternativa, como que pasa a la misma vez, no se sabe muy bien, pero bueno, se da a entender que Zack está vivo en este Final Fantasy VII Remake. Cosa que a mí me volvió muy loco. O sea, yo soy muy fangirl de Zack. Crisis Core me volvió loquísimo. Agradecí muchísimo que este remake tuviese el sistema de combate tirase más por el de Crisis Core que por el original. Y Zack es el tío con el mejor pelo del multiverso. Y es un crack. O sea, es para chucharle todo el rato. Y yo espero, de verdad espero, que en próximos juegos, igual es cargarse mucho historia del original, pero yo por Dios espero que Zack sea jugable porque es que se llama... En mi opinión, Zack será jugable, pero habrá dos dimensiones, las cuales seguramente confrontarán en algún momento en el horizonte de la creación. Hay algo que dice Gerutaru, que te puedes fijar, no sé si tú lo viste, y es que el perrito Stam de la bolsa de patatas es diferente al universo de Zack del que jugamos. Entonces, para mí eso, estoy con Gerutaru, son dos dimensiones. Entonces, el Zack que nosotros jugaremos seguramente vivirá toda la historia de forma aún más diferente, porque recuerda que nosotros hemos destruido la línea argumental de Final Fantasy VII. Incluso Aerith más o menos comenta que qué es lo que hay al otro lado del lugar donde luchamos contra presagio. Y dice que hay, creo recordar, como el cielo abierto, la infinitud, es decir, un mundo sin explorar, porque ya no vamos a seguir la misma línea argumental. Entonces, en mi opinión, eso sí, Zack será jugable, te lo podrás hacer toda la ofangal que quieras. Vamos a ver una historia diferente en el caso, por ejemplo, Gerutaru dice de que conoceremos la versión de Jessie que está como actriz en Gold Souther y todo, y eventualmente nos encontraremos con una escena épica en la cual las dos líneas temporales, las dos dimensiones o más, se fusionarán y estarán todos los personajes ahí mezclados, duplicados, a ver qué. Bueno, a mí esto no me gusta tanto, porque me gustaba la idea de que simplemente fuese una línea temporal que ha cambiado. Claro que no tiene sentido porque el cambio que hace este Sephiroth del futuro es después de que empieza el primer juego y Zack muere antes de que empiece este primer juego, pero no tendría sentido que hubiese cambiado desde antes. Pero ya si nos metemos en temas de multiversos y tal, ya se meten cosas rollo Kingdom Hearts y ya la historia patina un poco. Habrá que ver cómo lo evolucionan, por dónde van, porque Nomura, no sé si lo sabes, pero Nomura, que es el de Kingdom Hearts y de este Final Fantasy, no será el desarrollador, pero bueno, seguro que no tendrá tanta importancia en siguientes Final Fantasy. Menos mal, porque después de lo que le hizo el pobre Kingdom Hearts... Claro, a mí Nomura me encanta, tiene unas ideas muy locas y desde luego ha hecho cosas geniales, pero me parece que últimamente se le está yendo un poco la pinza y un poco de estabilidad a su locura también viene bien. Estoy completamente de acuerdo tú y yo amo el trabajo de Nomura, pero como por ejemplo se dice en el canal de Agujeros de Guión, por muy buenas que sean tus ideas, en el momento en que tú mismo estás pisoteando tu propio pacto ficcional y tu propia consistencia del mundo, ya se te va, se te va, se te va. Sí. Entonces, yo personalmente creo que aquí se ha rescatado la vieja idea o más o menos, yo creo que se rescatará un poco la idea de Final Fantasy VIII en la cual haremos diferentes acciones alterando el pasado y el presente, porque recordemos que Zack está yendo hacia Midgar en un momento previo al inicio de Final Fantasy VIII y además recordemos de que Zack era pareja de Aerith, que Aerith al final de Crisis Core siente que el planeta le dice que Zack ha muerto, por lo tanto, ahora veremos continuar incluso la relación de Zack con Aerith, lo cual estará muy interesante. Y Cloud está por ahí, es decir, estamos en una línea temporal donde Cloud está con Zack, porque por ejemplo podía haber sido una línea temporal donde solamente Zack hubiera escapado y hubiera llegado a Midgar. Pero hablando tanto de Zack, aquí hay un detalle que por lo que he visto en Wikipedia no se le ha pasado a tanta gente, pero Agerotaro no lo comentó y es el proyecto S y G. Ya que has dicho que te gusta Crisis Core, ¿te acuerdas lo que eran S y G? Me acuerdo que el G era el antagonista por así decirlo del juego, que era Genesis y ese... Bueno, el proyecto G era Genesis y también Angel, ¿no? Sí. Eran como los dos a la vez. Sí. Y la S no recuerdo. Segerot. Ah, vale. Vale. Ok. Pues sí, si hay otra dimensión en la que Zack está vivo y no está siendo atacada o no tiene tanta importancia a Sephiroth, pues claro, habrá que tener otro enemigo. No sé qué relación tendrán o cómo lo meterán, pero bueno, a mí también me gustará ver a Zack recordando a Jill porque también me parecía un tío súper guay y me parece que la relación de Zack con Angel está súper bien. Sí, yo creo que los principios de Zack vienen de Angel. Y bueno, si tienen esta dimensión paralela y le dan como más importancia a la historia o los sentimientos de Zack, habrá que ver por dónde avanzan, será muy interesante. Y terminando con esto, me gustaría enlazarlo con otra cosa relacionada con otro juego que hemos visto justo hace poco cuando salió el anuncio del DLC de Final Fantasy 7 Remake y el propio remake o evolución gráfica que hacen para el PlayStation 5, que es que por lo visto en este DLC van a meter a un enemigo que ya estaba en otro juego, ¿verdad? Sí, a Waze van a meter, lo cual me parece muy curioso porque como muchas veces pasa, sobre todo con trabajos de Nomura, a Nomura se le va la pinza y personalmente creía que los sucesos de Before Crisis, Crisis Core, The Advent Children y The Digi Observerus pues iban a hacer borrón y cuenta nueva. Digo, aquí no ha pasado nada, aquí dejen de mirar, no, esto no pasó, vamos a empezar con la historia del 7, vamos a inventarnos una nueva trama, pero no vamos a meter cosas de Crisis Core ni The Digi Observerus, evidentemente Zack al formar parte de la historia de Cloud de Final Fantasy 7 es normal que esté, pero lo que yo no esperaba es encontrarme con estos dos detalles, lo cual me hacen a mí fanguilear un montón, si tú fanguileas con Zack yo fanguileo con él. Y es que en la reunión que tiene Hojo con los directivos de Shinra habla de hacer que Aerith se reproduzca y ahí pueden haber dicho cualquier cosa, pueden haber dicho que la anciana se reproduzca, que es lo que dicen en el juego original, pero en cambio dan una palabra concreta que es con personas del proyecto S y del proyecto G. Sin tener en cuenta todos los sujetos desconocidos que nos encontramos en los laboratorios que podían ser esos clones de esos proyectos, me resultó súper interesante que rescatar a G, que es Génesis, porque yo personalmente pensaba que la historia del Crisis Core no afectaría, es decir, no sería incluida en el Rey y luego para acabarlo de rematar en el DLC este que acabas de nombrar nos introducen a Waze que es un soldado de Deep Ground o un ejército aún más secreto que está bajo el reactor cero de Midgard y personalmente creía que eso también había sido eso, una ida de Oya como tanto se ha hecho en Kingdom Hearts que han empezado a sacarle versiones y versiones y versiones y pensaba que no, no veríamos a Waze, pensaba que todo el legado del 7 se acababa, pero claro, ahora que de repente me metan a Waze dice, wow, wow, porque realmente entre el Sephiroth del futuro Genesis, Waze y Zack puede salir algo de aquí muy grande y muy bestia y si se hace bien creo que podemos estar ante una de las mejores copilaciones de videojuegos de fantasía de los que se han hecho nunca, es decir, lo que hicieron con el universo Marvel, es decir, no vamos a hacer 20 y pico películas todas conectadas y todo, pues aquí también nos van a hacer 20 y pico juegos y nos van a sangrar 60 euros por cada juego y los vamos a pagar porque esto mola, pero creo que si lo hacen bien... Yo creo que haciendo referencia a esto que has dicho del universo Marvel, si tú realmente coges las películas del universo Marvel y digamos coges sus puntos fuertes o cómo avanza la historia importante, realmente se te queda en muy pocas películas porque las cosas importantes que pasan son pocas, lo que pasa es que cada película en sí misma aparte de digamos hacer avanzar la historia pues obviamente tiene que meter relleno en forma de progresión de personajes, cosas que pasan, anécdotas, chistes, etc, etc. Y lo que tú dijiste en el anterior vídeo que para ti este juego era desarrollo, yo creo que es totalmente cierto y tanto si hacen este Final Fantasy Remake completo en tres juegos o en más, yo creo que lo que está claro es que la historia principal será más o menos la que ya hemos visto en el sentido de que como tú has dicho pues pasaremos por más o menos los mismos sitios, habrá más o menos los mismos problemas porque tienen que reciclar a los villanos seguro y todas estas cosas porque al fin y al cabo es algo que interesa ver pero claro ocupar estos juegos que ya es un montonazo de horas que ya este ya es 20 horas o más con la poca historia que tenía el 7 por así decirlo tan esparcida obviamente lo que tienes que hacer es meter desarrollo de cosas meter sub historias por así decirlo y en este han metido un montonazo pues de avalancha de los turcos de la barriada etc, etc pues en los siguientes es eso tienen que meter cosas tanto del propio Final Fantasy 7 como expandirlas a lo mejor con el resto del mundo de videojuegos o películas entonces me parece lógico que puedan meter a Waze o a otros enemigos o otras historias otros conceptos de otros juegos por ejemplo Gerard Utaru dijo también que su opinión era que estos tres últimos enemigos que te enfrentas al final que tienen pistola espada y tal y cual parece que son como las versiones de Sephiroth o los hijos de Sephiroth que salen en la película The Children que a lo mejor eso luego también se puede revelar o simplemente se queda como ahí como un cameo yo creo que esto solamente fue un cameo pero nada más pero me parece interesante eso claro tienen tanto espacio que tienen que ocupar porque quieren hacer juegos muy grandes y si tú tienes que aguantar 20 horas con lo que pasa en 3 horas en el juego principal y 3 horas encima de un juego que antes era de lucha parada y ahora es de lucha movida entonces claro tienes que meter un montón de cosas extras y la mejor forma de hacer eso para que no sea aburrido y no sea simplemente pues típico juego de recadero pues es meter historia que esté relacionada con cosas que ya tienes por ahí completamente de acuerdo entonces eso yo creo que los siguientes juegos es lo que tú dices cogerán pues que Seaways que al final estaba no sé dónde o está haciendo no sé qué o lo resucitan de no sé qué forma y tal y le dan más desarrollo porque su personalidad porque sus relaciones con no sé quién con no sé cuántos igual ahora vamos a ver con la teoría esta que dices tú o si simplemente Zack realmente está vivo ocuparán un montón de horas viendo las relaciones que tiene Zack con otros personajes eso con Aerith qué pasará con el rollo de Aerith Zack Cloud Tifa quién se queda con quién qué pasa ahí eso también es un porrón de horas que es desarrollo y van metiendo y yo creo que irán añadiendo muchas más cosas que no nos esperamos yo tengo que decir que todos los cambios que han hecho en Final Fantasy 7 re me han gustado salvo los ecos por lo que he explicado es decir el concepto me ha parecido interesante pero no la implementación y soy un gran fan de Final Fantasy 7 y Final Fantasy 7 re me ha encantado así que a esperar que nos den la oportunidad de ir al mundo abierto sí totalmente de acuerdo espero que corrijan las cosas que comentamos en el otro vídeo como son los pasajes excesivamente pasilleros que son la gente ya se que joden el 13 que no me vuelvan a hacer la tontería de dejarme a nivel 50 en el modo difícil es decir déjame subir a nivel 100 y creo que nada más bueno nada más que podría estar aquí tres horas más hablando aún pero creo que que ya me voy a poner el freno en esto sí sí ¿hablamos sobre soft combat? sí dime ¿el Final Fantasy 7 re inspira la práctica del soft combat y del ARP Ángel? a ver hablando del Final Fantasy 7 original ya dijimos que sí por todo lo que significaba y por todo el ambiente que daba a la lucha con armas por así decirlo en tres comillas así que para empezar el Final Fantasy 7 remake favorece la práctica de soft combat la potencia primero sí por la historia porque es la misma y sí plus plus porque encima el hecho de que el combate sea activo te hace interesarte más por sistemas de combate ya comenté en el anterior vídeo pues ok había varios compañeros que utilizaban espadas gigantes porque les parecía guay y es lógico cosa que entiendo si ya les parecía guay de haber venido a un juego en el que tú veías al personaje moverla como si fuese un par de sprites aquí que realmente ves a moverla los movimientos que hace y tal cosas que se pueden copiar las normales si no las turbo locas pues me parece que favorece mucho y seguro que hay gente que ya está probando movimientos como los que hace Cloud con alguna espada que pese 5 kilos y también me parece interesante más allá de los movimientos de Cloud me parece que es fácil copiar y es interesante los movimientos de todos los demás personajes con las pistolas pues a lo mejor no tanto pero a mí me parece interesante por ejemplo pues los movimientos que tiene Aerith con el bastón que puede servir de ased tanto en el rol mágico como también en tipos de combate con algún bastón más alargado es curioso que digas lo de Aerith porque en el juego original ella repartía vamporros con el bastón físicamente y aquí la han convertido en un personaje a largo rango lo cual no sé si eso va en detrenimiento de la práctica del soft combat es decir tú tenías una Aerith que sabía usar el bastón de modo que podías conectarlo con el bojutsu de soft combat pero en cambio ahora tienes una persona que mueve el bastón y le salen como hechizos con los que ataca eso eso también ha sido un cambio curioso sí no lo había pensado pero sí pero bueno más allá de eso ya te digo no sé yo hasta qué punto favorece muchísimo el ver a los sprites utilizarlo de una forma o de otra más allá del punto de la historia que sí pero aquí por ejemplo los movimientos de Aerith tanto con el bastón como con sus propios movimientos al moverse al utilizarlo o en el campo de batalla te permiten familiarizarte un poco con esto ya te digo yo creo que favorece mucho el tema del ARP de Mago y cosas así y yo creo que también es útil a nivel ultra básico por supuesto pero para aprender a utilizar un bastón que a ver si la gente que nos está escuchando pues no tiene mucha práctica tanto con armas más pesadas como con armas de subcombat hay que decir que a nada que te cambia un poco la forma el tamaño o el peso del arma el estilo de movimiento lo que puedes hacer cambia brutalmente entonces te tienes que cambiar la idea totalmente si tú estás acostumbrado a utilizar una espada y de repente te ponen un bastón de tu altura tienes que cambiar totalmente los movimientos la forma de entender la postura el peso etc y eso es algo que ya te digo a nivel muy básico me parece que ARP favorece los movimientos que hace a pesar de que en esos movimientos no son para golpear físicamente sino que lanza lucecitas pero aún así son movimientos de verdad que una persona puede hacer sin caerse completamente de acuerdo no discrepo en nada me parece súper acertado lo que has dicho yo incluso estaba el otro día entrenando y hacía poco que había jugado Final Fantasy 7 entonces de repente estaba golpeando con mi mandoble y en mi mente vino la música y la cinemática de Cloud haciendo su espiral segadora que hace tres golpes seguidos ahí y me inspiró evidentemente soy plenamente consciente que no es lo mismo es decir yo no voy a poder recorrer 10 metros y hacer esos movimientos pero me atacaban tres al mismo tiempo y es faa hostia uno faa hostia al otro bloqueo al otro y ataco así que inspiración absoluta claro a ver una cosa importante que tenemos que tener siempre presente es que todo lo que hacemos en la vida tiene cierto valor social o cierto valor aspiracional esto significa que por ejemplo muchos niños empiezan a jugar al fútbol desde pequeños porque les emociona el fútbol muchos niños empiezan a hacer boxeo o hacer danza o volteretas o cualquier cosa de estas porque han visto en la tele o han oído que eso es algo que a la gente le parece interesante o sea la ovación del público o la emoción que tiene un grupo de personas hacia una actividad o hacia algo en concreto favorece que otras personas que entren de nuevas quieran o practicar o saber más de ello entonces esta emoción que produce el combate del Final Fantasy 7 Remake favorecerá que jóvenes de ahora que hayan empezado a jugar a los videojuegos o que hayan empezado a ver estilos de deporte diferentes o cosas así se acerquen más a esta idea y esto es algo interesante porque claro el interés por el combate en el Final Fantasy 7 original era ninguno ya te digo lo que interesaba era la historia pues si un tío con espada mola pues yo quiero ser un tío con espada gigante también muy bien ahora tenemos eso y tenemos el joder que bonito que guay es estos movimientos estos desplazamientos y eso a mi me parece que favorece aún más porque cuanta más gente haya diciendo que guay es combatir siempre y cuando nadie muera lógicamente pues entonces más gente se irá acercando poco a poco y más gente irá probando eso amigo es la esencia exacta de lo que queremos transmitir con esta serie videojuegos mangas animes películas que tras verlas nos digan wow quiero probar algo que se parezca ¿dónde puedo probarlo? exacto hola si existe el jagger y el soft combat si aquí la gente está simulando esto que yo he visto en la tele voy a probarlo así que creo que has hecho una fantástica exposición no solamente que el final fantasy 7 re inspira la práctica del soft combat sino también que sino también sobre esta serie que estamos haciendo en la cual pues estamos cogiendo monster hunters sekiro fate stainite y las estamos primero explicando pero luego si te ha gustado esto maybe you like this y el larp opino que lo mismo ya te digo he hablado un poco pues sobre a eric yo creo que el rol de mago o cosas así más roles más separados o más tranquilos por así decirlo son menos utilizados en larp o menos interesantes que los de caballero o luchador directo por así decirlo y me parece que el rol de eric aquí pues como que le da más peso o más importancia a los magos y también les permite pues aprender un poco de geografía o de estilo y el resto igual el larp tiene dos cosas tiene el estilo de combate y la improvisación teatral el rol social entonces si claro si tú simplemente imagínate que tú simplemente juegas al final final fantasy original claro tú de ahí de ese juego solo puedes sacar la parte de improvisación es decir tú puedes aprender pues historia forma de comportamiento frases a decir etc etc pero obviamente del original pues no puedes sacar nada de cómo te moverías en el entorno sin embargo aquí sí aquí ves a los personajes andar ves a los personajes expresarse y ves a los personajes luchar creo que esto favorece más a la improvisación salvando las distancias evidentes que ya has denotado anteriormente en cuando hicimos el vídeo del séquiro hablaste de que las armas del séquiro pesaban ¿crees que en el final fantasy 7 las armas pesan? no 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 para nada para nada o sea final fantasy 7 remake en su juego normal no es un beat'n' up no es un soulslight no se trata de que el combate sea exacto y perfecto y tengas que aprender no es un juego de rol o sea tiene mecánicas y es más movido y tal pero sigue siendo un juego de rol o sea tú le das a un botón y de repente cloud hace una voltereta triple mortal con fuego que destruye la pantalla claro eso no se puede hacer si el resto de ataques sí que tienen peso o sea tú no puedes hacer un cloud que veas que se cansa que le duele la muñeca que le cuesta recuperarse y que luego sin embargo con un botón pues puede hacer una turbo voltereta no tiene sentido entonces aquí la cosa es que no solo las armas no pesan sino que nadie pesa o sea tú ves a Tifa que lleva los guantecillos para pegar y lo mismo y también pega volteretas de 5 metros para hacer una patada giratoria aquí es espectacularidad y sigue siendo un juego de rol con un tiempo más parado que Sekir o que cualquier soulslight que cualquier beat'n'up y aquí la idea es eso que sea espectacular que sea interesante muy bien creo que con esto ya le hemos dicho todo hemos hablado casi dos horas o más sobre Final Fantasy VII podríamos seguir aquí mucho más rato pero creo que con esto ya hemos concluido así que por mi parte muchas gracias Ángel por tu tiempo a ti Rekas y a vosotros si no sabéis ello un abrazo un abrazo cuídate yo ¡Suscríbete al canal!